Hoy tenemos ayuda para recargar la energía vital, que es muy importante, porque es necesario recargarla y cómo se hace. Hoy nos acompaña Andrea Cobo, profesional en bienestar y salud. Bienvenida, Andrea, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por traer esta buena dosis de consejos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquí estoy para hablarles sobre qué hacer con el frío de Canadá. En esta época en donde ya empieza el sol a salir mucho más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Las personas salen a trabajar, los que están saliendo a trabajar en este momento, y salen con la luna en el cielo. Y cuando salen de su trabajo, salen otra vez con la luna en el cielo. Entonces, no alcanzan a ver el sol. Y esto trae consecuencias para la salud. Entonces, hoy les quiero hablar sobre algunos trucos para mantener esa energía. Bueno, lo primero que deben tener es una actitud positiva. Conseguir cursos. En este momento que se está trabajando mucho los cursos por Zoom, por YouTube. Entonces, conseguir unos cursos de ejercicios. Se pueden hacer cursos de baile, de zumba. Se puede también pintar. Entonces, es mantener esa cabecita y ese cuerpo activo para que no empiece la energía a bajar por causa de la falta de sol. Y por el frío. El otro truquito es practicar la introspección. La correcta respiración. ¿Cómo se practica la introspección? Bueno, lo que debemos hacer es, ya que estamos en nuestra casa, ya que estamos en nuestra oficina, en casa. Mucha gente haciendo el teletrabajo hoy en día. Y para aquellos que piensan venir, que quieren venir hasta Canadá. Entonces, este truquito les va a hacer como el mapa de lo que vamos a hacer en el futuro. Y sacar las cosas buenas, positivas y lo negativo del año pasado. Entonces, vamos a empezar a hacer un cambio dentro de nosotros. Vamos a empezar a mirar qué es lo que nos hace falta para poder conseguir esas metas que nos trazamos. Vamos a tener la mente ocupada. Y practicar la respiración. La buena respiración se hace con el diafragma, no con el pecho. Entonces, mucha gente respira y mueve sus hombros. No, es con el diafragma. ¿Para qué? Para que no nos enfermemos. ¿Cómo nos vamos a enfermar? Nos van a salir contracturas, espasmos a nivel de los hombros, de la espalda, del diafragma. Y esto va a hacer que nos respiremos bien, que sintamos una gran presión en el pecho. Entonces, bueno, ese es otro de los trucos. Muchas gracias, Andrea. Pues mira, a mí lo único que me falta para el invierno es la nieve. Con la nieve estoy feliz porque yo cuando dije voy a emigrar a Canadá, quiero practicar el esquí. Y cuando no veo nieve, me da tristeza en el invierno. Y es triste, pero los cambios climáticos a veces no hay nieve. Al contrario a mí, cuando veo que cae nieve, comienzo ya a sacar todo. Niños, súbanse al carro y nos vamos directamente. Yo vivo cerca de una pista de esquí y es una delicia con los niños practicar y estarse deslizando porque les diré que los niños aquí nunca tienen frío. Sorprendentemente, los niños llegan de la escuela todos coloraditos ahí del frío con la bufanda y sorprendente, avientan la maleta y se salen a jugar otra vez a la calle. Claro, eso también es una buena actividad, acompañar a los hijos, ¿verdad, Andrea? Claro, eso es cierto, acompañar a los hijos. Hacer el muñeco de nieve, no encerrarse. Si hay personas que llegan acá y dicen, ¡ay, la nieve! No, no, no. Hay que tener cuidado cuando se camina sobre la nieve. Hay que caminar como un pituino para que no existan esas caídas. Aquí me llegan muchas personas realmente bien golpeadas durante el invierno. Entonces, hay que tener cuidado, estar pendientes de cómo ponemos el paso. También les quiero hablar, otro truquito es la aromaterapia. ¿Qué pasa con la aromaterapia? Hay diferentes esencias, aceites esenciales que ayudan a que el cuerpo, la mente, se relajen. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, utilizamos una esencia, por ejemplo, yo utilizo estas. ¿Y qué hacemos? Las ponemos en un difusor. Por la noche, cuando estás estudiando, cuando estás trabajando, la pones en el difusor. Y esa esencia que te estás oliendo, que está llegando por dentro, empieza a calmar. A calmar tu ser, tu espíritu, tu cuerpo. Se puede utilizar con los niños. Hay unas también para calmar dolores. Pueden ingerir. Hay otras para hacer masajes. Entonces, ahí tenemos la aromaterapia. Excelente, Andrea. Mira, yo practico la aromaterapia, no precisamente con un difusor. Oye, es increíble cuando llega el otoño, tú sales a la calle y respiras profundamente el aire fresco. ¡Wow! Es algo increíble porque el aire es puro. Además, sientes el frío del aire y como que te entra la energía realmente. Es más, hasta cuando estoy en pleno invierno y sales y respiras profundamente, es una sensación de relajación increíble. Creo que es la becha de Canadá, ¿cierto, Jesús? En donde es el otoño y el invierno tienen olores tan específicos como el otoño es la calabaza, pumpkin spice, el olor a calabaza, a las hojas y demás. Y en invierno es el olor a pino, cuando ya se acerca la Navidad. Son unos olores geniales, para mí son de los mejores. Exacto, o sea, y claro, también en la casa hay que tener sus aromas para ayudarlas a relajar, pero yo también invito a que practiquen esta técnica porque solo salir al jardín o a la calle, al parque, es excelente. Exactamente. La energía, eso es verdad. Hay que dejar que la luz del sol te anime. La luz del sol calma la agresividad, fomenta la alegría, facilita la apertura hacia los demás. Si estamos todo el tiempo encerrados porque está haciendo frío, entonces definitivamente nos vamos a encerrar y a enfermar. Claro, hay que tomar la luz del sol. Es importantísima la vitamina para nuestro cuerpo, no solamente la vitamina del sol, sino también hay que tomar las otras vitaminas para que tengamos vitalidad. Sí, es algo impresionante. Las personas piensan que por qué hace frío no salgo, porque en América Latina estamos al interperie. Si llueve, pues a lo mejor hasta se llueve en la casa. Si hace ruido, hay ruido en la casa. Si hace frío fuera, hace frío. Aquí no. Como si uno se vuelve muy confortable en su bolita, en su casa, pues uno no quiere salir. Pero el invierno realmente no es un problema porque es una capacidad de adaptarse y como no queremos a veces aprender a adaptarnos, es el problema. Buenos guantes, buenas botas. No hay problema de invierno realmente. Depende del tiempo que va a estar fuera. O sea, que realmente cuando se hace frío, pues déjeme decirle que yo estuve en Bogotá y el invierno en Bogotá. Si es duro, porque está fría la casa, tengo cuatro cobijas para dormir y tengo frío. Oiga, es que en Canadá usted cuántas cobijas se pone? Cuántas cobijas en Canadá? Pues una. ¿Cómo y cómo le hace para sobrevivir? No, pues es que espérenme. Es que en América Latina, en Perú, en las montañas, ahí hace frío. Pero en Canadá aquí nunca tiene usted frío. Usted siempre está a 22 grados. Entonces es una impresión a veces equivocada de presencia y aquí en mi país no aguanto. Pues ahora imagínese en Canadá. No, no, no tiene nada que comparar cuando un país está adaptado para este tipo de climas nórdicos. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, otra otro punto importante es descansar bien, dormir bien, dormir las horas que se necesitan dormir. Tanto los niños, no solamente los niños, sino también los adultos. Hay que estar pendientes de cómo te acomodas en la cama, porque ahí es donde vienen también los dolores. Tras de que no están saliendo a hacer ejercicio, no se están moviendo, entonces están durmiendo mal y empiezan a aparecer dolores en el cuerpo y sentimos que la cama nos duele. No sé si les haya pasado que a veces se levantan y dicen me duele la cintura, me duelen las piernas y es como si hubieran caminado toda la noche o hubieran hecho un gran trabajo durante toda la noche y es porque no se están acostando bien. Así es Andrea, eso es importante. Eso sí, el efecto que me da a mí el invierno es que parezco oso. Ya llegó el invierno y duermo más horas, eso sí, ya me despierto y bueno, uno hiberna aquí también, pero eso es muy, muy, y te hay que cuidar eso porque la postura ayuda. Andrea, pues muchas gracias por esta información que nos das. Cuéntanos Andrea una pregunta que yo tengo aquí. Oye, ¿por qué el gobierno está cerrando los restaurantes, varios comercios, pero a los terapeutas no los cerró? Dijo, usted puede ir, los espacios están cerrados, pero las personas de masaje no. Cuéntame, ¿por qué razón sucede esto Andrea? Bueno, lo que pasa es que aunque no está tomado aún como algo esencial, porque esencial están las clínicas, los hospitales, es un servicio esencial. Cuando durante la primera ola en donde nos encerraron, nos encerraron también a nosotros los terapeutas. Pero vinieron muchos problemas físicos y psicológicos para las personas que estaban encerradas y que empezaron a tener diferentes dolores. Yo diría que empezaron por restaurantes y por los cines y todos estos sitios porque es aglomeración de personas. Yo trabajo sola, yo recibo al paciente, entonces no tengo aquí a 20 personas ni a 10 personas esperando en una sala de espera. Y es algo que en realidad la persona, a mí me parece importante que no hayan cerrado porque las personas necesitan, necesitan hacerse masajes y hacerse terapias para el dolor. Y más ahora que empieza el frío, que es cuando los huesitos empiezan ya a sentir más dificultad, sobre todo las personas de la tercera edad, que están más quieticas. Así es, bueno, Andrea, por último, dinos, ¿en dónde podemos encontrarte? ¿Alguien que quiera algún consejo? ¿Cómo le puedes ayudar? Claro que sí, para las personas que están lejos, me pueden escribir al Facebook. Yo estoy en Andrea Cobo, masoterapeuta o Andrea Cobo, ortoterapeuta. Las personas que están acá también, yo hago mucha consulta vía Zoom, vía Facebook Live, vía, bueno, por interno, para las personas que no pueden venir. Para los que están acá en Canadá, estoy en un plan de la Bell Reef, estoy acá en Laval. Y a partir del mes de noviembre voy a estar en la Casa de las Américas, dos viernes al mes, por las mañanas. La idea es acercármele a las personas que están en Montreal, para que vengan y tomen su consulta. Todo depende de qué pase con el desconfinamiento. Muy bien, Andrea, pues muchas gracias. Yo tengo que ir a consultarte porque creo que estoy respirando más, ya que me duele cada rato los hombros. Entonces voy a necesitar un alineamiento y un balance para que quede ya en forma. Muchas gracias, Andrea. Un abrazo. Hasta luego. Hasta ustedes. Gracias. Gracias.